¡Al escenario entonces, Ángel Chevasco y Rosa Fuentes! ¡Hola Ángel! Mucho gusto. Rosa, me encanta esa perseverancia. ¿Qué importa, verdad? Joaquín no quiso participar. Aquí tienes un galanazo. Además, pues, muy conocido en todo el Ecuador, ¿eh? Gracias. Diez años tiene ya formado tu grupo Milenium. Diez años. Había un rumor que nos llevamos a separar. No se separa Milenium. Seguimos pa'lante con la bendición de Dios. Saludos para los chicos del grupo Milenium y del grupo MP4 porque soy productor de dos grupos. Así que gracias a toda la gente que nos está escuchando. Ecuador, aquí está tu Ángelito y Rosa para darle todo ese baile. Qué bonito de verdad que te hagas presente, que acompañe a esta Rosa, pues, para que ella siga participando en este maravilloso concurso, pues, sobre todo para que siga luchando por ese sueño. Demuestren en la pista, entonces, cómo ustedes dos se han logrado compenetrar. Por favor, cinco segundos. Ellos bailan pop, hip hop. Así que el aplauso para ellos y suena la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!